de un júbilo, pero sobre todo a mí lo que más me llena es ver y conocer y aprender de estos chavos que a veces en lugares recónditos, con las peores condiciones, logran ser clarinetistas de nivel mundial. Esto es algo que en estos momentos debe de enfocar nuestro corazón y nuestro orgullo, porque ese talento que hay en nuestro país es tan grande que la verdad es que nuestra capacidad de apoyarlo, esa queda a veces a deber, pero Esperanza Azteca lo ha hecho de manera impactante, por lo cual a mí unirme este año a este proyecto es motivo del más profundo orgullo.